Bienvenidos, esto es Ribereña Televisión, tu canal familiar. Hoy en día nuestra tecnología y el staff de profesionales especializados en las diferentes ramas de la comunicación nos permite llevar a sus pantallas la más amplia información, entretenimiento y oportunidades de inversión para aquellos que desean apostar por un producto de calidad, efectividad y confiabilidad. Es así como nace Ribereña TV, llevando a sus hogares mucho más que televisión. Bajo el respaldo de los profesionales de Tarapoto Entertainment, llegamos a ustedes con la mejor calidad en producción local, con equipos de última tecnología y profesionales capacitados dispuestos a ofrecer un producto de calidad para nuestros clientes y el público que día a día se vuelve mucho más exigente en cuanto a calidad visual se refiere. Ribereña Televisión, tu canal familiar. Con miras al crecimiento, Ribereña Televisión logrará posicionarse dentro del mercado de las comunicaciones como un medio con credibilidad, imparcialidad, bajo el compromiso de llevar un producto de calidad a sus hogares. Ribereña Televisión llevará a sus pantallas las producciones locales con mayor calidad y sintonía, lo que permitirá a nuestros clientes tener una amplia variedad de opciones para el éxito de su marca. Aproveche las ventajas de contar con un medio de comunicación ágil, dinámico y con la solidez de tener el respaldo de Radio La Ribereña, una de las cadenas más importantes a nivel nacional, siendo este medio el soporte para nuestras múltiples campañas de difusión y promoción. Es así como presentamos Ribereña Televisión, un medio de comunicación alternativo, diferente y completamente renovado, en donde usted que nos está viendo tomará la mejor decisión y apostará por los mejores. Ribereña Televisión, bienvenidos al Gran Cambio.